Yo fui víctima de bullying o acoso escolar violento desde los 6 hasta los 9 años y tengo secuelas de eso. Hola, yo soy Sol y siempre voy a tratar de darte información fidedigna y actualizada. Y en esta oportunidad estoy haciendo una serie de videos con historias reales de personas a quienes he tenido la oportunidad de entrevistar que forman parte del colectivo Child Free o Sin Hijos por Elección. Y voy a contarte algunos de los motivos que tienen las personas para elegir no tener hijos. Si es que vos sos una persona que ha elegido no tener hijos, puedes ponerte en contacto conmigo y contarme tu historia que sea verificable. En esta ocasión voy a hablarte de un hombre colombiano de 36 años y voy a narrarte la historia en primera persona. En la actualidad a mis 36 años tengo una secuela de movilidad en mi brazo izquierdo y esto se debe a ataques constantes de forma violenta que sufrí por parte de mis compañeros de colegio. Se trata de algo que fue extremadamente difícil para mí. Inicialmente hasta los propios adultos no me creían y decían que yo estaba exagerando, pero no fue así. En la actualidad yo tengo mucho fechazo hacia los niños y me cuesta entender cuando escucho que una persona dice que los niños son lo más puro y bueno que hay. En definitiva esto no es cierto. La maldad es propia de todo ser humano, independientemente de su edad. La violencia que sufrí fue por parte de niños de la misma edad que yo y empezó cuando teníamos 6 años. No me gusta para nada tener niños a mi alrededor. Ni en la actualidad ni antes he tenido jamás una mala acción en contra de un niño. Sin embargo prefiero no tenerlos cerca. Y bajo ninguna circunstancia me veo en el papel de padre. Gracias.